Las reformas serán presentadas primero al Poder Ejecutivo y luego presentadas en público. Señalando que la ley de minería vigente no es funcional y necesita una actualización, ya que fue creada cuando no existían proyectos mineros en el país, el ministro de Energía y Minas, Erick Archila, dio a conocer que están ultimando detalles de una iniciativa de ley orientada a reformar la ley minera del país. Estamos trabajando desde el mes de enero en una propuesta, una reforma de la ley minera. Vamos bastante avanzados, calculamos tener la lista para este mes de junio, entregársela al presidente para que él lo pueda, junto con el ministerio, podamos hacerlo llegar al legislativo. El ministro prefirió no adelantar detalles sobre los cambios que contendrá la iniciativa de ley hasta que sea entregada al jefe del Ejecutivo. No quisiera hacer mucho adelanto de lo que ya hemos tenido, si les puedo enfocar, de que la ley actual es una ley que data del año 97, donde no había industria minera en el país. La primera operación, que es montada a exploradora con la mina Marlin, se inició en el año 2003 y lo que nosotros estamos pretendiendo es una actualización a la ley que está vigente.